Summer of Fitness, un verano activo en la ciudad, tuvo su segunda versión en el vecindario y biblioteca de Blue Hills en Hartford. El verano activo es una iniciativa para fomentar la lectura y la actividad física en el verano. Los niños se divierten, entran a la biblioteca, se registran para los sorteos, reciben helados, tarjetas de regalo y bicicletas. Felicidades a los ganadores de Blue Hills de esta semana. Nuestra próxima cita el martes 12 de julio en la biblioteca de Goodwin en New Britain Avenue.